Buenas chavales, aquí Lord Gamer y estamos con el capítulo 42 de Starfield y vamos a continuar la partida donde la dejamos, vamos allá Bueno, vamos a continuar No vayas mucho a la ciudad y no estés muy bien Encajas en nuestra descripción, eres de la vanguardia, el gabinete quería que tuvieras esto y asegurarse de que cuentas con el mejor equipo para tu tarea Ahora, si me disculpas La vamos a vender No, mi punto es muy bien No, si me voy a vender No, si me faltará La de la vanguardia No, si me falta Yo, si me faltaba Yo, lo tengo Yo, mi punto Lo tengo Lo tengo Guido Lo tengo No, lo tengo Lo tengo Transferencia completada. Esos códigos te permitirán devolver la energía a casi todas las instalaciones de la dieta. Los sistemas deberían volver a apagarse solos automáticamente. ¿Tienes el equipo? ¿Todo a punto para hacer esto? Entonces pongámonos manos a la obra. Kaiser, Percival, ¿lo tenéis todo listo? Todo listo. Ahora las comunicaciones deberían enviarse a través de Kaiser. ¿Recibido? Recibido algo, claro. Quizá demasiado. ¡Ja! ¡Eres la monda robot! Comencemos, Kaiser. Código de desbloqueo transmitido. Abre la puerta cuando quiera. Ah, tengo que abrir la lleva. Vale, estamos de camino a la ciudad. Percival, ¿a dónde nos dirigimos? Ejecutando el primer barrido. Recibido. Aceles, no muy lejos. El antiguo astillero pasando la planta de procesamiento. Las muestras de genes deberían estar aquí. ¿Qué? Esa criatura. Está subyugada. Debe de haber un morfo cercano que la tiene bajo su dominio. Carguémonoslo. Vienen más. No dejéis ni uno. No dejéis ni uno. ¡No! ¡No! Alguien. Posible amenaza en la zona. Desplemando contra medidas de darmés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La caja con mercancía está por la parte trasera de la instalación Kaiser, ¿estamos lo bastante cerca para marcar la ubicación de esas muestras desde aquí? Sí, son débiles, pero detecto varias firmas válidas He devuelto la energía a los contenedores Premio, baja ahí y recoge todas las que puedas ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué cantidad de sanguigüelas? ¿Cómo mantenéis el calor? ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? Por Dios Mira eso Una planta Lázaro en flor Podemos ser de los pocos que... ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Estás viendo lo que es? ¿Qué está pasando? 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 Ay, Dios Las sanguijuelas térmicas Son orromorfos Pero... No puede ser Las sanguijuelas térmicas Viven en todas partes Eso significa que los orromorfos... Dios mío Acabas de verlo, ¿no? No me mentirías si se me estuviera yendo la cabeza Esa sanguijuela térmica Se convirtió en orromorfo Esa plaga de todos los planetas Son crías de orromorfo Se esconden en las naves Se escabullen al aterrizar Y luego, con el tiempo Se transforman Hemos... Hemos descubierto Cómo viajan de planeta en planeta Bastante importante, desde luego Pero si lo que acabamos de ver es posible La planta Lázaro es un acelerador del proceso de transformación del orromorfo Perdón, de las sanguijuelas térmicas Las transforma al instante Pero si alguien se enterara de esto Podría desencadenar la aparición de orromorfos Se podría colar una sanguijuela en la ciudad O incluso varias En un lugar como Nueva Atlántida Por Dios El ataque a Nueva Atlántida ¿Es posible Que alguien Lo planeara? Pero tendría que conocer la verdad sobre todo esto Bueno, nunca lo sabremos Si no atrapas a esa cosa Ve a por ella Podemos continuar ¡Vamos! 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 Vale, lleguemos al fondo de este asunto. Percival, Kaiser tiene los datos celulares de los ataques de Nueva Atlántida y Tau Ceti, ¿verdad? Los cargue yo mismo. Vale, deja que Kaiser eche un vistazo a esa muestra. Iniciando análisis. Coinciden, lo que sugiere con gran seguridad que se usó la planta Lázaro para iniciar los ataques en ambos planetas. Es imposible que una planta tan rara y frágil aparezca aquí, en Nueva Atlántida y en Tau Ceti. Las transformaciones en esos mundos deben de haber sido provocadas por manos humanas. Oye, ¿comprendes lo que acabamos de encontrar aquí? Exacto. Alguien vio la planta Lázaro en acción y la usó para iniciar los ataques. Un arma biológica que nadie reconocería como tal. Es una posibilidad aterradora. Algo que te mantenga en vela toda la noche. ¿Cómo es? Algo que quienquiera que sea el responsable no esperaba que descubriéramos jamás. La verdad es que tiene sentido. Imagino que Tau Ceti sería su primera prueba. Un sitio remoto, donde nadie se plantearía la desaparición de unos pocos colonos. Así se aseguraba de que el ataque a Nueva Atlántida fuera un éxito. Y el momento en que se produjo, dudo que fuera cuestión de suerte que sucediera cuando pedimos al gabinete que hiciera algo con los orromorfos. Estos ataques. Creo que alguien los planeó para poner todo esto en marcha. ¿Quién podría haber hecho algo así? ¿Y por qué? Dejémoslo para cuando no os encontréis en la región más parecida a un infierno gélido de todo el universo. Si vamos a hacer algo para evitar más ataques de orromorfos, sean causados por humanos o no, necesitamos esa última muestra. Recibido. Kaiser, ¿nos llevas al espacopuerto? La entrada está por aquí. No puedo suministrar la energía suficiente para desbloquear el mecanismo. ¿A alguien se le ocurre de dónde conseguir energía extra? Parece que la energía de la zona se controlaba desde la oficina de seguridad. Planta de arriba. Lo investigaremos mi colega y yo. Kaiser, a ver si encuentras otra manera de abrirla. Recibido. He devuelto la energía a la entrada de la oficina. Puede continuar. Ahí está el panel de control. Parece que sigue operativo. De todo lo que sobrevivió... No. No activada. Error. Se necesita reiniciar el sistema de control. Pues lo... Páremos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias! 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 ¡Mierda, me equivocaste! ¡Gracias! 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 ¡Sali! Capi, creo que lo veo. Re-inicio activado. Ejecutando diagnóstico. Diagnóstico completado. Varios sistemas no disponibles. Aviso. Peligro prioritario en la seguridad. Energía de la escotilla exterior restaurada. De vuelta al tajo. Aviso. Mensaje de grabadora de emergencia detectado. Transcripción iniciada. Retroducción iniciada. Almirante Salón, debemos realizar la solicitud de evacuación. Es... es a mi padre a quien se dirige. Estaba... estaba aquí. No pensaba que tuviera el valor de mirar a esos soldados a la cara antes de destruir este sitio. ¿Almirante? Sí. Se transformó... En arco invisible. Ningún planeta estaría salvo. Coronel, las tropas que sellaron el alcantarillado tras mi evaluación están en esta instalación. ¿Al margen de nuestras bajas? Sí, señor. Bien. Volve a las posiciones defensivas alrededor del espacio puerto. Que nadie salga del edificio. Envíe naves cuando antes. Gracias a Dios. Nadie quería bajar ahí con todos esos bichos. Ese no será su destino, coronel. ¿Tienes mi palabra? Transcripción completada. Copia física disponible. Un arma invisible. Él lo sabía. Sabía lo de la planta Lázaro. Coge esa grabación. Tenemos... Tenemos que hablar. Vaevictis. Destruyó este sitio. Mató a esta gente. Para ocultar lo que sabía sobre la planta Lázaro y los orromorfos. Y mantenerlo en secreto. ¿Verdad? ¿Verdad? Vio el potencial de la planta como arma y lo ocultó. Mató a esa gente para que no pudieran contar nada de lo que hubieran visto. Sentenció a toda la ciudad a muerte. Es... No, es peor que un asesino. Es un carnicero. Le importan un comino las vidas de las personas. Él solo las usa como peones para lograr sus objetivos. Sí. Exactamente lo que todos pensábamos. Pero si se usó la planta para iniciar los ataques, ¿podría Vaevictis tener algo que ver con la matanza de Nueva Atlántida? Y aunque no estuviera directamente involucrado, seguro que sabe algo. ¿Estás diciendo que el ataque a Nueva Atlántida fue obra de Vaevictis, igual que la caída de Londinio? No, eso es una locura. Pero supongo que ahora mismo no conseguiremos más respuestas. Venga, a por la última muestra. No voy a mantener. En el sistema de sol no se ve mucho tráfico. Kaiser, prueba ahora. Es lo que es correcto. Vuestra... Vuestra se ha movido. Yo que vosotros me andaría con ojo ahí fuera. Eso no suena bien. Abre bien los ojos. Vuestra se ha movido. Ya. Vuestra se ha movido. ¿Qué es eso, niño? ¿Qué es eso? ¡Ha caído! ¡Ha caído! Cogemos esa muestra y salgamos de aquí. Bien, ahora solo queda llevarle esta muestra a Kaiser. Última muestra a salvo. Todo listo. Es hora de salir de aquí por piernas. Percival, deberías desconectar y buscar algún sitio donde hablar. En privado. Estoy en ello. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Habéis vuelto del inframundo. Las comunicaciones no iban muy allá al final, pero parecía como si hubiera sido un éxito. ¿Tenemos todo lo necesario para poner en marcha el plan? ¿Dónde iban a estar mejor? Creo que mi conexión no andaba muy estable, pero... ¿he entendido bien que Bae Victis sabía lo de esta puñetera planta? Eso es lo que parecía. Supongo que el viejo almirante le contó a alguien lo que averiguó. Ni siquiera él era tan listo como para realizar semejante ataque desde el otro mundo. Es un pelín más complicado que eso. Oye, tiene que saberlo. Bae Victis está vivo, por lo que podría tener algo que ver con los ataques. ¿Vivo? ¿Es Bae Victis? No puede ser cierto, ¿verdad? Por desgracia, para todos, sí. Es cierto. ¿Eso significa que tenemos un sospechoso? Creo que eso es exactamente lo que significa. Oye, mira. Percival y yo tenemos que llevar las muestras de vuelta al laboratorio para que podamos eliminar a las sanguijuelas y a los zorromorfos. Pero Bae Victis es la única pista en firme que tenemos sobre los ataques. Como eres la única persona que sabe dónde está, ¿podrías hablar con él? A ver si logras que suelte prenda de lo que sabe. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos reuniremos en el TAMC, a la entrada de las dependencias del gabinete. Querrán enterarse de todo lo que hayamos descubierto. Mucha suerte. Y gracias por encargarte de él. Hola. Sí. ¿Le quiero que aprendan a ver? ¿Por qué? 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 ¡Suscríbete al canal! Dejémonos caer por Outland para ver si Joe tiene algo útil que añadir a nuestro arsenal. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero no tenemos por qué ser enemigos. Tú piensa en la oportunidad que he creado aquí. Hay más en el horizonte si haces lo correcto. Solo personal autorizado. Tu colega tendrá que quedarse aquí. Justo a tiempo. Acabamos de llegar. Buenas noticias. El microbio y el aceles son tan efectivos contra las sanguijuelas térmicas como contra los orromorfos. Así que cualquier plan debería funcionar para eliminarlos de nuestros mundos. Considerando de lo que es capaz la planta Lázaro, no creo que podamos encargarnos de esas cosas lo bastante rápido. Ya le he enviado la información al gabinete para ponerlos al día. Bueno, ¿y qué hay de ti? ¿Has encontrado algo? ¿Te ha dicho mi padre lo que sabía sobre la planta Lázaro? Lo sabía. En cuanto escuché esa grabación, supe que... ¿Por qué? ¿Dijo por qué lo hizo? Ya hay que ser retorcido para pensar que algo le haya hecho más daño al apellido Xanon que él mismo. ¿Nos estás diciendo que el ataque a Nueva Atlántida fue obra de Bae Victis como la caída de Londinion? Eso es una auténtica locura. Y todo para intentar restaurar su apellido. ¿Cómo pudo pensar que algo así iba a funcionar? Bueno, en cuanto informemos al gabinete, se asegurarán de que no vuelva a hacer nada parecido nunca más. No me extraña, pero mató a mucha gente. Y no voy a dejar que tal cosa quede sin castigo. Así que supongo que ahí tenemos la respuesta. Lo único que podemos hacer es ir a ver lo que opina el gabinete de todo esto. Salvo que quieras hablar de algo más. Puede que esta sea nuestra última oportunidad de hablar las cosas antes de que el gabinete tome una decisión sobre los horromorfos. Pues vamos allá. Os damos de nuevo la bienvenida. Ojalá nos reuniésemos en mejores circunstancias. Pero, según el informe de Hadrian y el que acabo de recibir, parece que el ataque de horromorfos en Nueva Atlántida no fue un hecho furtuito, sino un asalto planeado. ¿Es cierto esto que leo? Por Dios. ¿Un ataque? ¿Con horromorfos? ¿Cómo es posible? Recibiréis un informe completo en cuanto hayamos acabado. ¿Entonces es cierto lo que afirma el segundo informe? ¿Fue Reginald Orleys el responsable de los ataques? ¿Orleys? Es cierto. Yo misma oí la grabación. Mi padre descubrió la forma de usar a los horromorfos como arma. ¿Qué hizo? ¿Qué? Eso... Eso es imposible. No tiene el tipo de acceso necesario para... Está claro que consiguió acceder, jefe Sarkin. Señora Presidenta, llevo años diciendo que si no nos encargamos de ese hombre, esto acabará en tragedia. Ya está bien. Espero que los aquí presentes comprendan que cuanto se acaba de decir, es un secreto de estado de primer orden. Dicha información no saldrá de esta sala. Bueno, esa es una acusación bastante grave, si tenemos en cuenta que François Hanon no ha salido de su confinamiento en unas dos décadas. ¿Tienes pruebas que lo demuestren? Se transformó. Un horromorfo salido de la nada. Un arma invisible. Ningún planeta estará seguro. Válgame el cielo. ¿Es él de verdad? Habría reconocido esa voz en cualquier parte. François. Sabía que podían hacer esto. Y no dijo nada. Es un sociópata, simple y llanamente. Agente, por favor, coge esa grabación. Sí, enseguida. Mis disculpas, lo lamento. Por supuesto, iniciaremos una investigación completa de cómo ha podido pasar esto. Aunque no me cabe duda de que el almirante no tardará en compartir todo lo que sabe sobre el asunto cuando se le muestre la grabación. Jefe Yassin, ¿puedes enviar a uno de tus interrogadores para que tenga una charla con el almirante? Daré la orden de inmediato. Bien. Sumado al resto de cosas que has descubierto. En fin, no creo que las Colonias Unidas puedan agradecértelo lo suficiente. Le hemos fallado a la gente de las colonias al no encargarnos antes de Bae Victis. Mi intención es rectificar ese error inmediatamente. No entiendo que alguien que tiene las manos manchadas de sangre de las CEU lo merezca. Pero tendré en cuenta tu solicitud cuando se tome la decisión. Ahora que hemos desenmascarado al villano, podemos ocuparnos de otros... Quiero ver si puedo hablar con él. ...con la de cabos que has atado. La planta Lázaro, los ataques, las sanguijuelas térmicas... Probablemente hayáis salvado miles de vidas, pero ahora le corresponde al gabinete garantizar que esto no vuelva a suceder. Por tanto, el gabinete asegurará la planta Lázaro en Londinion. Todo el material relacionado con la planta quedará clasificado para evitar que nadie más conozca su naturaleza. Buena decisión, señora presidenta. ¿Contárselo al colectivo Freestar? ¿Para que tengan otra arma que usar en nuestra contra? Soy de la misma opinión. No le encuentro el sentido. Eso es verdad. Con todos los errores y engaños del pasado, las CEU tienen la obligación de mostrarse lo más abiertas y honestas que puedan. Es una idea interesante. Un gran gesto que demuestre que este gabinete no piensa igual que los que le precedieron. Así que, ¿quieres que compartamos nuestros secretos de estado para llevarnos bien con el colectivo? No. Quiero que expongamos las auténticas intenciones de las CEU. Que la planta nunca vuelva a usarse como arma. Podría valer la pena, jefa Kulkarni. Muy bien. Involucraremos al colectivo en la gestión. Muchas gracias por la sugerencia. Bien. Pasemos al último tema. El gabinete ha acordado implementar un plan para lidiar con los horromorfos y aún también con las aguijuelas térmicas presentes en los mundos humanos. Otra vez le dijimos que los aceles... Ya hemos empezado a poner en marcha medidas para buscar nidos desconocidos en todos los puertos y asentamientos de las CEU, aunque nos consta que es una solución parcial. El proyecto que estamos emprendiendo será arduo y largo, así que nuestro primer paso será decidir cómo gestionaremos todo exactamente. Presidenta, el microbio supone un gran riesgo. Los aceles son más seguros. Para alguien con conocimientos de biología limitados, puede. Pero la tecnología que hay tras el microbio no es ningún misterio, Presidenta. No es peligroso. Usarlo para eliminar a los horromorfos sería la vía más rápida para proteger a la humanidad. Y las soluciones rápidas suelen ser las que mejor resultan. ¿Verdad? Como ves, el gabinete no es capaz de llegar a un acuerdo. Nos gustaría saber cuál es la posición de tu grupo. ¿Comandante? Lo hemos debatido largo y tendido y no nos ponemos de acuerdo. Solo falta la opinión de mi camarada. Ya veo. Sé que quizá no sea tu especialidad, pero nos gustaría saber qué opinas al respecto. Menos mal que hay gente que no le tiene miedo a la genética aplicada. La división científica está de acuerdo. Dudo que haya otro organismo en la galaxia que pueda lograrlo. Y que lo digas, este proyecto no puede estar en mejores manos que las nuestras. ¡Orden, por favor! ¿Comandante Sanón? Doctor Walker, ¿le parecería aceptable? Confiamos en su juicio. Asunto zanjado, pues. Comenzaremos el proceso de inmediato. Hoy es el día en el que la División de Gestión de Horromorfos de las Colonias Unidas os da la bienvenida a los tres como miembros fundadores. Como corresponde a un grupo así, el gabinete quería mostrar su gratitud. En el día de hoy, el número de ciudadanos de clase 1 aumentará en tres. ¿Clase 1? ¿Los tres? ¿Es una broma? Lo que intenta decir es que muchas gracias. Es un estatus reservado solo a quienes han consagrado su vida a las Colonias Unidas o realizado proezas por su causa. Los de la clase 1 disfrutan de un crédito amplio y de descuentos adicionales en el coste de las mercancías de las colonias. Y me han dicho que el ático es impresionante. Os lo habéis ganado. Bien, hay mucho que hacer. Comandante Sanón, doctor Walker, espero que estéis dispuestos a seguir trabajando a la cabeza de la investigación de la DGH en Marte. Sería todo un honor. En lo que a ti respecta, la vanguardia facilitará gran parte del apoyo de la DGH sobre el terreno. Como miembro de la vanguardia y la DGH, confío en que cumplas con tu deber. Habla con tu comandante. Tú alas, si no recuerdo mal. Debería poder facilitarte misiones de ahora en adelante. Además, te ayudará a conseguir los beneficios que conlleva el ser clase 1. De parte de todas las Colonias Unidas, tienes nuestro más sincero agradecimiento. Se ha aplazado la reunión. Vamos a hablar con el Sanón a ver si hay alguna realidad. Deberías volver arriba. El almirante ya no sigue en las instalaciones. Ya no está. Ya no está. Ya no está. Nos han informado de tu nuevo estampus. Enhorabuena. Vaya, vaya. Tengo que decir que esto es nuevo. Nunca había tenido a nadie de clase 1 en mis filas. Enhorabuena. No me lo agradezcas. Todo esto es cosa tuya. Me he adelantado y he procesado tus beneficios como clase 1. Todos los bienes y servicios de las CU tienen ahora un descuento del tipo gracias por proteger las Colonias. Y los créditos deberían estar en tu cuenta ya. Pero para entrar en tu ático, tienes que hacer una visita a la oficina de Aferion. Ellos podrán darte acceso. Los peces gordos quieren que sepas lo mucho que aprecian lo que has hecho. Pero con eso ya zanjado, es momento de darte una nueva tarea. Están las misiones típicas de la vanguardia. Usar tus habilidades de piloto para defender el espacio de las CU. O puedes ayudar a la DGH a eliminar horromorfos. Oh, y tengo una solicitud del Dr. Walker. Quería que le ayudases a recoger muestras biológicas para estar alerta ante cualquier futura amenaza alienígena. ¿Te llama alguna de estas misiones? ¿Te apeteces pachurrar unos cuantos bichos, eh? Tus deseos son órdenes. Déjame ver los registros. Vale. Estas coordenadas deberían llevarte hasta tu primer objetivo. Toma. Estas misiones son bastante claras. Ve a la ubicación y mata al bicho antes de que pueda causar cualquier daño. No hagas ningún disparate. No vaya a ser que acabes tu primera caza con más huesos rotos que enteros. Supra et ultra. El ático es aquí. El mercado es de los compradores. Hay que mover ficha. Vaya, vaya. Así que tienes la ciudadanía de clase 1 de las Colonias Unidas. Te has hecho popular en Nueva Atlántida. De hecho, desde las altas esferas quieren agradecerte tu dedicación regalándote una de las mejores propiedades de la ciudad. Un ático de primera en la Torre Mercurio. La mejor ubicación de Nueva Atlántida. Si quieres mi opinión profesional. ¿Qué dices? Solo me llevará un segundo registrarlo como de tu propiedad. Genial. Te llevas un chollo y uno de mis apartamentos favoritos de la ciudad. Pues ya estaría. Tu nuevo hogar está en la Torre Mercurio, en el distrito residencial. Te va a encantar. El espacio está muy bien aprovechado y las vistas son inmejorables. Ahora que tienes casa, seguro que nos veremos por la ciudad. Vamos a jalar. Este es el fin. Hombre. 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 Un bonito día para hacer pipí. Vaya peligro. Mucho mejor. Hombre. es grande. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Vamos a hablar con Persio. Gracias. 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 No te confíes y ándate con ojo. Gracias. ¿Qué? Pero ahora que lo sé... ¿Qué? Si me hubiera enfrentado a él, ¿qué habría ganado haciendo eso? ¿Recordarle que nunca podré librarme de él? Mejor no. Solo conseguiría reconocer que sigue teniendo influencia sobre mi vida. Y aunque yo no pueda remediar su papel en mi pasado, no pienso dejar que controle mi futuro. Y gracias a lo que hemos hecho, ese futuro es más esperanzador de lo que ha sido en mucho tiempo. No puedo expresar con palabras lo agradecida que estoy por eso. Creo que no mentiría si dijera que has conseguido superar todas las expectativas. Ha sido un honor. Buena suerte ahí fuera. ¿Qué? 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 Vale. Soy toda oídos. Dime. ¿Ayuda? ¿Y a mí qué me cuentas? ¿Contigo? ¿Estarás de broma, no? Percival no accedería ni de broma. Tengo cosas importantes que hacer en la DGH. A ver, yo también, pero... ¿Abandonar la DGH? No es moco de pavo. Supongo que tienes razón. Siempre imaginé que mi futuro estaba aquí, en la DGH, pero... bueno, puede que me venga bien cambiar de aires. Además, si rechazo un trabajo de campo por otro de oficina, Percival me lo recordará eternamente. Si necesitas ayuda en algún momento, te cubro las espaldas. Sí. Yo también. Gracias por la oferta. En serio, me has cogido por sorpresa, pero creo que es buena idea. Tanto para mí, como para los sistemas colonizados. CIDONIA Ahora voy, pero antes tengo que hablar con Percival, que le quiero echar la bronca por organizar todo esto sin consultármelo. Nos vemos. Cidonia es una ciudad industrial. La gente de allí suele ser... Hablamos luego. No. No. A vergonzado. плюс. Un sistema industrial. Dos. 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 Un sistema industrial. Buen salto, hemos llegado al objetivo. 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 Buen salto. Buen salto. Buen salto, ¿has encontrado algo útil? Buen salto. 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 ¡Gracias! ¡Detrás de ti! ¡Voy a ver! ¡Vas a morir! ¡Ya has perdido! ¡No! No van a poder escapar soltando. ¡Voy a ver! 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 ¡Voy a ver!